Desde hace más de 103 años, ETAM viste a la mujer argentina y cómo no aprovechar la oportunidad de este mes de marzo, del Día Internacional de la Mujer, para agasajar a sus clientes y amigas. Como todos los años en la sucursal Corrientes de ETAM, hay festejos en el mes de marzo, conmemorando el Día de la Mujer y reconociendo con algún mimo la fidelidad de clientes y amigas que eligen la marca para sentirse realmente únicas. Estas imágenes corresponden al sábado 9 de marzo, oportunidad en la que se brindaron importantes descuentos en el marco de la Semana de la Mujer. Esa tarde la ocasión fue propicia para acceder a un 20% de bonificación y 12 cuotas con todas las tarjetas. Es dable destacar que la colección Otoño-Imbian no está realmente muy linda, con líneas que se adaptan a todos los estilos. Basta con mirar los percheros para dejarse seducir con las tendencias tribal chic, collage, animal print, black and white y por qué no con las faldas y vestidos que son con un clásico de la marca. Una tarde en la que se conjugaron charlas amenas, interesantes ventas, representaciones artísticas, además de compartir algunos tragos y delicias dulces y saladas que fueron del agrado de la concurrencia. Infaltables, como siempre, los sorteos de prendas y órdenes de compra de ETA, que beneficiaron a quienes se quedaron hasta el final de la jornada, siendo las imágenes el reflejo de las afortunadas que se llevaron los regalitos. Agradecemos a Tere Medina, gerente de la sucursal Corrientes, por la invitación a compartir tan grato momento.